Vamos a ver un momentín este vídeo que dice nuevo estilo, se ve que saca pecho el señor de la fuente, vuestro ídolo. En este turno, por la primera vez de seis años, cuatro o cinco turneros, vivimos España que juega un poco diferente, menos de tiquitaca, más por los volantes, más profundo. ¿Este es el nuevo España, la nueva roja, el nuevo estilo de España para jugar fútbol? Bueno, nosotros intentamos, en cualquiera de las circunstancias, ser superiores a los rivales, interpretando cada situación de juego, cada fase de juego, y creo que tenemos jugadores para tener diferentes, como planteaban, cuando lleve, diferentes registros. Fundamentalmente son las características de los jugadores los que nos ofrecen esas posibilidades. Entonces creo que tenemos jugadores para ser, en nuestra esencia, en nuestra idea primera, que estos signos podemos renunciar, un fútbol control, un fútbol de combinación, más combinativo, pero a la vez, creo que los tiempos, hace ya unos años, iba cambiando el fútbol, hacia transiciones más rápidas, saber atacar a los rivales, que te están atacando y no dan estipos a replegarse. Intentamos interpretar todos esos escenarios futbolísticos, pues, aprovechando las características de nuestro futbolista. Ni más ni querer hacer un estilo más diferente a lo que creo que es España, sino que lo que queremos es crear un estilo que nos ayude a ganar. Vamos, que nuestra esencia, su esencia es el tiki-taki, que diría Koeman, pero que claro, ahora se tienen que adaptar al fútbol hoy en día y él lleva esa idea de adaptarse a cada situación. Y han ganado 3-0 a Croacia. O sea, me refiero que, no sé, ahora la selección tendrá un montón de variantes, jugarán un fútbol estupendo. Por lo tanto, él sabe adaptarse a cualquier situación. No tiene problemas, se sabe adaptar a cualquier situación, pero no hay que renunciar al ADN que tiene la selección. Pero yo hago algunos ajustes, hago algunos ajustes. Por una parte, no dice que ese fútbol del tiki-taki está ya obsoleto y estamos en un nuevo tiempo. Dice que no, que eso está ahí, está ahí, en nuestra esencia, por supuesto. La esencia de ello, me refiero, no la mía. Es nuestra esencia, pero yo me adapto a cualquier situación. Sinceramente, creo que están un poco crecidos. Luego, el seleccionador italiano le ha dado como elogios y el tío dice es muy listo Spalletti, pero no nos van a debilitar. A ver, que Spalletti lo ha dicho y punto, que esto del partido se juega en el terreno de juego, ¿qué me estás contando tú a mí ahora? Lo veo muy subidito por ganar a Croacia. Una Croacia que ayer vimos, que defensivamente hablando, está muy, muy mal. De hecho, el título de este programa, luego hablaremos con Carlos y le preguntaré sobre eso, si Modric debería decir adiós a su selección de una vez. Creo que es sí. Le están criticando mucho en Croacia, pero ese es otro tema que hablaré después. Pero este señor creo que está muy crecidito. Yo tengo que decirlo que le veo como muy crecidito. Es mi opinión personal. Y crecidito por un partido.